Pidamos por Marcelo, que el Caparón, esposa y madre cristiana, zodifique siempre la unidad del matrimonio. Escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos por los papás y los familiares de Marcelo y Jair, para que sigan brindándole cariño y apoyo, los guíen y aninen con entusiasmo en el desarrollo de un verdadero hogar cristiano. Escucha, Señor, nuestra oración. Tu es el caldo, tu es el caldo y tu dolor. Escucha, Señor, nuestra oración. La espina cae. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!